Pero ya veníamos a suplicar al Señor por intercesión de San Cayetano, pidiendo trabajo, pidiendo oportunidad en aquel tiempo, poder trabajar para poder estudiar, y poder estudiar para poder aportar a la sociedad, a la familia. Y eso nos hace dignos, hijos de Dios, hijos del Padre. Por eso le decimos gracias, Señor, y gracias por el mensaje del Evangelio de hoy, un mensaje que nos llena de confianza y de esperanza. La liturgia nos ha venido preparando ya en estos últimos domingos para confiar en el Señor. Estos últimos domingos, la liturgia nos decía, cuando leíamos el Evangelio, que confiemos en el Señor, que nuestra oración sea insistente y confiada. Nos decía, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre, que está en el cielo, dará todo lo que le pidan. Y el domingo pasado, preparándonos ya para esta fiesta, nos decía que confiemos en Él y no en la avaricia humana. Todas las lecturas insistían con lo malo de la avaricia. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta marginación trae a las familias y a los pueblos y a las personas. Y hoy, una vez más, aquí, cuando estamos como pueblo cristiano, a los pies del Señor, suplicándole por el pan y por el trabajo, para nosotros, pero para todos aquellos que lo necesitan, que quizás son familiares nuestros, amigos nuestros, cercanos a nosotros, o quizás muchos de ustedes que hoy están temiendo por su trabajo y por lo tanto por el pan para sus mesas, hoy cuando nos reunimos, para esto, el Señor nos devuelve su palabra diciendo, una vez más, confíen en mí. No se preocupen por las vanidades del mundo. Miren los lirios del campo, miren los pájaros del cielo. Podríamos decir, miremos el verde de misiones y nos vamos a dar cuenta que el Señor provee a nuestra tierra de maravillas, como provee la belleza a los lirios del campo, los granos a los pájaros que andan por ahí. Nosotros somos sus hijos. Y por eso, venimos con esta confianza y con esta esperanza. Y esa es nuestra respuesta de fe. ¿Qué hacíamos el 7 de agosto en San Cayetano? Estábamos expresando, estamos expresando nuestra confianza en el Señor. El que vino enviado del Padre a decirnos que somos más importantes que los lirios del campo y que los pájaros del cielo. Porque Él vino a decirnos que somos hijos del Padre y por lo tanto llamados a vivir con la dignidad de los hijos del Padre. y que no es cualquier Padre, sino que es el Padre misericordioso, el que está contemplando a sus hijos y que quiere lo mejor para sus hijos. Y que por eso, usando un lenguaje humano, podremos decir, se entristece cuando sus hijos van en búsqueda de soluciones alejadas de la voluntad del Padre. Van en búsqueda de soluciones para ellos y para los demás en contra de la voluntad del Padre. Ese Padre, el que nos anunció Jesús, el Padre de la misericordia, que vino a buscar a sus hijos, ese es el Padre que nos invita a confiar. Fíjense cuántas parábolas del Señor para decirnos que nos demos importancia porque somos hijos del Padre, que vivamos con dignidad porque somos hijos del Padre, porque nuestra vida vale y vale la sangre del Hijo de Dios y que confiemos en Él. Porque si nos reconocemos sus hijos, Él no nos va a negar como tales. Si nos reconocemos sus hijos, Él va a velar por nosotros. Son las palabras de Jesús, las palabras del Señor de la vida y de la historia, del Señor que entregó su vida por nosotros. Confiemos entonces en esa palabra, la palabra del Hijo de Dios que vino a compartir con nosotros su Padre. Hoy estamos ante Él, ante nuestro Padre. Y no estamos solos. Estamos con la compañía de San Cayetano. Estamos con este gran Santo que ha dado la Iglesia al mundo, que ha enseñado con su testimonio a tener sensibilidad por el que menos tiene, sensibilidad por el pobre, sensibilidad por el que sufre, sensibilidad por aquellos que necesitan de los otros. Él enseña al mundo. Y con Él estamos frente al Señor. Con Él hemos venido hoy a implorar al Padre, que quiere que hagamos eso. Porque Él nos insistió, mejor dicho, nos enseñó hace dos domingos a que nuestra oración sea insistente. Y entonces aquí estamos, Señor, insistiendo, pidiéndote por el pan de cada día, por el trabajo para nosotros y para nuestro pueblo. Y el Señor que nos ama incondicionalmente, el que no nos pone ninguna condición para amarnos, porque nos ha amado así como éramos como humanidad. Y así como éramos ha mandado a su Hijo al mundo para que ame a ese mundo pecador y amando a este mundo pecador lo pueda rescatar, lo pueda salvar, lo pueda levantar. Entonces, ese Padre que nos ama incondicionalmente, nos ha pedido hoy también una cosa. A sus hijos, busquen mi reino, busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás. Es decir, todo eso que tanto preocupa al hombre, todo eso les vendrá. Por añadidura. Eso nos ha pedido el Señor cuando nos ofrece confiar en Él. Es una charla que ha tenido hoy el Padre con sus hijos. Nos ha dicho, no se preocupen, si ustedes son mis hijos, yo no los dejaré solos. Pero les pido algo. Busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. Aquí, en el prefacio de la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, la Iglesia nos dice cuál es el reino de Dios, el reino del cual Jesucristo es Señor. dice que es reino de vida y de verdad. Reino de verdad y de vida. Reino de santidad y de gracia. Reino de paz. Reino de amor. Y reino de justicia. Ese reino es el que el Señor nos ha pedido que busquemos como sus hijos. Porque buscando ese reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz, buscando ese reino, con ese reino Él nos dará todo para todos. En ese reino que es el reino de Dios, que es el reino que buscamos nosotros aún sin saberlo. ¿Quién no quiere la verdad? ¿A quién le gusta que le mientan? ¿Quién no quiere la justicia para sí y para los demás? ¿Quién no quiere la santidad y la gracia? ¿Quién no quiere tener a un vecino santo, a un hijo santo, a un hermano santo? ¿Quién no quiere convivir con una persona llena de gracia? Eso que nosotros queremos nos dice el Señor que viene cuando lo buscamos a Él. cuando lo ponemos en el primer lugar. En este diálogo de hoy que el Señor tiene con sus hijos nos pide eso. Y aquí estamos. Y queremos comprometernos con Él, comprometernos a buscar ese reino. Nosotros, personalmente, cada uno con nuestra vida, allí donde estamos, donde trabajamos, donde vivimos, que tengamos la dignidad humana de buscar el reino de Dios. Necesitamos fuerza para ello, pero el Señor nos la ofrece abundantemente. Necesitamos la gracia, también nos la ofrece. y hay, queridos hermanos, medios privilegiados para buscar el reino de Dios. Y uno de esos medios privilegiados para buscar ese reino de justicia, de amor, de verdad y de paz es el Estado. El Estado cuyo fin es el de buscar el bien común como único fin. Es la búsqueda del bien común. La búsqueda del bien para todos. Por eso, hoy, cuando estamos frente al Señor, pidiendo por la dignidad nuestra y de nuestros hermanos, pidiendo pan y trabajo, pidámosle también que ponga al frente de los distintos niveles de nuestro Estado hombres y mujeres que sean sensibles por estas realidades del reino de Dios. No necesitan ponerse un cartel que diga que son católicos. Buscando la dignidad del hombre, nos damos cuenta que es necesario darles verdad, justicia, trabajo, dignidad. Pidámosle entonces todo al Señor. si estamos aquí, si Él nos ha dicho que nos escucha y que es generoso con nosotros porque somos sus hijos, pidámosle más entonces, pidámosle hombres y mujeres comprometidos con la dignidad de la persona humana y que nosotros seamos los primeros comprometidos con esa dignidad. nosotros los religiosos, los sacerdotes comprometidos con nuestro pueblo cristiano, padres y madres educando a sus hijos para buscar este reino, jóvenes formándose y preparándose para llevar adelante este reino donde habrá dignidad, pan y trabajo para todos porque es lo que el Señor nos ha prometido. Es la promesa que hoy el Señor viene a hacernos en su palabra. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Es decir, vivan como hijos míos, vivan como lo que son, vivan como hijos. Aprendamos entonces de San Cayetano que ha sabido vivir como un gran hijo del Padre desde la humildad de su servicio. ¿Qué hijo nos ha dado el Señor en San Cayetano? Con él entonces una vez más los invito a que roguemos a Dios y a que llenemos hoy nuestro corazón de confianza. Sí, Señor, gracias porque Tú me has dicho que puedo confiar en Ti y yo me comprometo a buscar Tu reino y Tu justicia. Saludemos entonces al que está acompañándonos en esta comunidad a San Cayetano. Démosle un fuerte aplauso. ¡Viva San Cayetano! ¡Viva! Gracias a San Cayetano. Agradeciendo más que nada ¿Cuáles son los pedidos que se le traen? Y trabajo y el pan que nos falta en la mesa. Yo creo que como todos primero agradecer por la familia por el trabajo el pan de cada día y también por ende solicitar para los que no lo tienen ¿no es cierto? Para los más necesitados. ¿Suele concurrir los años y cómo ve la celebración de este año respecto a los años anteriores? Y respecto a años anteriores siempre hay muchísima gente pero ahora yo no pude llegar para la procepción pero veo que hay muchísima gente más que otros años y bueno debe ser tal vez una necesidad de pedir más trabajo más calidad de vida por las situaciones que estamos atravesando en nuestro país. Bueno yo creo que es de general el pedido de trabajo de salud prosperidad para toda la familia así que ese es el pedido máximo que se le pide ¿no es cierto? ¿Cómo ves la celebración de hoy? Gran convocatoria tiene así que realmente la gente responde evidentemente las cosas no están bien en muchas cuestiones así que la gente se aboca a la fe creo que la fe es el sostén de todos los hogares ¿no? como para que pueda llegar la prosperidad y lo que realmente necesita la gente para poder concretar una vida sana una vida saludable y con bienestar Se le trata a los pedidos el trabajo la salud que no le falte pan ni a un niño ni a un hogar de las casas y con mucha fe se logra y se llega a los pedidos hace un año que hice un pedido de rodillas Jesús y a San Cayetano y hoy me dieron la noticia que le dieron el ok de un trabajo Usted suele venir todos los años y ¿cómo ve la celebración respecto a años anteriores? Cada vez hay más gente cada vez la gente pide más porque cada vez se necesita más trabajo